Aún es tiempo de suspender las clases y decretar estado de emergencia ante la pandemia del COVID, así lo indicó el docente Vicente Martínez. En la modalidad de primaria no están llegando los alumnos y en secundaria todavía llegan dos o tres estudiantes por sección o aula de clases. Sin embargo, los docentes asisten a sus escuelas o colegios para que no le quiten el día de trabajo, ya que estos son controlados por la delegación del Ministerio de Educación en cada municipio, en cada departamento y en las dos regiones del país. Hasta este momento se han contabilizado 12 docentes fallecidos en el país, muchos maestros y maestras enfermos, lo mismo que familiares, lo que viene a ser una irresponsabilidad de este gobierno por no decretar un estado de emergencia, como lo han dicho varias organizaciones que recomiendan cuarentena. También es falta de responsabilidad y autoridad de los padres de familia en enviar a sus hijos a clases, aunque en este momento no llegan a ser estos chavalos a los colegios. Hasta ahora que se dieron cuenta la inmensidad de esta pandemia, ya el Ministerio de Educación orientó el uso de mascarillas. Martínez, que barbaridad, hasta que ya estamos con el agua en el cuello, pero bueno, confiemos en Dios y en la población inteligente en quedarse en casa y acatar las orientaciones de médicos amigos que han venido ofreciendo su ayuda incondicional. Martínez afirma que el país está viviendo momentos difíciles. Y estamos viendo morir a muchos amigos, familiares, desconocidos, funcionarios del gobierno, independientemente de la posición política o ideológica, ciertamente en un contexto de alta polarización política de crisis socioeconómica. ¿A qué está apostando este gobierno? Es una tragedia de enocidio viral, como algunos sugieren, un enorme acto de irresponsabilidad bajo el principio de que ellos ya no tienen nada que perder. Noticias 12, Darlin Deyes.